Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver lo último de Leo Messi y el fallecimiento de un histórico del Barcelona. Vamos a ello. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que la plantilla del Barcelona quiere saber si la junta gestora que hay hoy en día en el Barcelona puede negociar esa rebaja salarial. Y es que se marchó Bartomeu, pero la sombra de una nueva reducción salarial a los futbolistas del Barcelona sigue planeando amenazante. La junta gestora quiere retomar la negociación donde lo dejó el ya expresidente, pero los jugadores quieren saber si tiene legitimidad para hacerlo. La gestora quiere acometer la reducción salarial que dejó pendiente Bartomeu, pero no está claro que tenga potestad para hacerlo. Los futbolistas quieren saber antes de sentarse a negociar nada, si es así. Dice marca que quieren garantías por escrito de que la gestora puede negociar las reducciones de salario previstas por la anterior junta. Y no menos importante que lo que se acuerde no pueda ser impugnado por la siguiente directiva. Hay temor de que eso pueda ocurrir, lo que sin duda provocaría un daño aún mayor a las cuentas del club azulgrana amén del trastorno económico que sufrirían ellos mismos. Temen en definitiva que su buena voluntad para ayudar al club acabe repercutiendo en su contra. Por tanto, vamos a ver si sigue esa negociación o no sigue. Vamos ahora a hablar, chicos, del dinero que se ha ganado Las Palmas por el buen rendimiento de Pedri en el Barcelona. Y es que Pedri está jugando muy bien de la mano del Barça y eso reporta beneficios a su equipo de procedencia, Las Palmas. COPE asegura que por haber participado ya durante más de 45 minutos en más de 5 encuentros, los canarios se han embolsado 250.000 euros más por su venta. Se trata de una de las cláusulas de su venta al club de la Ciudad Condal. Otra, por ejemplo, implica un pago por cada vez que el futbolista sea convocado por una selección española. Al haber estado ya varias veces en los planes de la Sub-21, esto le ha venido de perlas a la economía isleña. La clave reside en que su fichaje por el conjunto culé se dio antes de que su talento explotara, como ha estado explotando últimamente. De la mano de Pepe Mell encontró su mejor versión y ya con Ronald Koeman a los mandos le dio continuidad a su boom. Estas pequeñas inyecciones de dinero por el buen hacer de Pedri podrían venirle de perlas a Las Palmas de cara al mercado de fichajes invernal, si la directiva estima oportuno que deba hacer alguna incorporación para reforzar el plantel. Por tanto, chicos, 250.000 euros que han ido a las arcas de Las Palmas. Vamos ahora a hablar, chicos, del peor arranque goleador de Leo Messi. Y es que el Barça de Rona Koeman no es peor que el de Quique Setién, ni que el de Ernesto Valverde. Pero el holandés se ha encontrado con un problema que nadie vio. Leo Messi, la gran estrella del equipo y el mejor jugador del mundo, está en su peor momento en bastantes años. El 10 ha entrado en crisis y en lo que va de campaña está dando un nivel muy por debajo del que se tiene que esperar de él. El fútbol y las victorias llegan a partir del gol y eso es algo de lo que este Barcelona carece. Sin Luis Suárez, Zansufati ha cogido el testigo goleador y ya suma 5 dianas en total y 4 en liga. Pero con el hispanoguineano no basta, ya que tenía que ser Messi quien doblara sus esfuerzos para compensar la marcha del charrúa. Por desgracia el de Rosario no solo no ha mejorado sus números, sino que los está empeorando jornada tras jornada. En 8 partidos que se ha jugado entre Liga y Champions League, el internacional albiceleste lleva tan solo 3 dianas, las 3 de penalti. Dos de ellas han sido en Liga de Campeones y solo una en el campeonato doméstico, donde ha metido únicamente ese tanto en las 6 jornadas que se han jugado. Son estadísticas malas para cualquiera, pero mucho más para el mejor jugador del planeta y puede que de la historia es el peor arranque realizador de toda la carrera desde que se asentó en el fútbol profesional. Hasta el momento había sido en 2006 su peor inicio, cuando empezó con 3 goles en los primeros 6 encuentros de Liga. En Europa anotó otro en los primeros 2 choques, por lo que esta campaña metió 5 en 8, 2 más que ahora. Desde entonces nunca había marcado tan poco en sus primeros 8 compromisos del inicio del curso. Estos números dejan muy claro que el 10 está pasando por uno de sus peores momentos, poco tiempo después de haber deseado marcharse del Barcelona. Puede que eso esté afectándole sobre el campo, puede que solo sea un mal momento, pero la realidad es que las sensaciones que está dejando no son buenas. El delantero sigue siendo el mejor de los culés. Encara la pide y sigue dejando multitud de highlights, pero no está siendo decisivo de cara a puerta. A Leo le está costando más que nunca encontrar buenas posiciones de tiro y cuando las tiene no está acertando. Además sigue gafado con las faltas y suma solo una diana así en sus últimos 40 lanzamientos. Por ahora solo anota de penalti y el Barcelona necesita que se enchufe para salir del bache en el que está. El capitán tiene que aparecer cuanto antes o el Barça podría despedirse de la Liga mucho antes de lo esperado. Y es que chicos, aunque sea un hecho irrefutable el mal inicio goleador de Messi, desde el canal estamos convencidos que el de Rosario va a revertir la situación y que va a ser un jugador determinante como lo ha sido durante toda su carrera deportiva. De todas maneras chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Si pensáis que se va a recuperar Messi de este mal inicio goleador. Vamos a hablar ahora chicos del fallecimiento de un histórico del Barcelona. Y es que va quedándose atrás aquel Dream Team de ensueño que tanto y tanto hizo disfrutar al Barcelona y al resto del planeta. Este lunes falleció Toni Bruins Slott a los 73 años de edad. El inglés era ayudante de Johan Cruyff y Charlie Reshak durante la etapa del entrenador neerlandés en el banquillo del Camp Nou. Y como informa el diario Mundo Deportivo, murió a causa de un cáncer. Toni Bruins también entrenó en las categorías inferiores del PSV Eindhoven e incluso también fue ayudante del actual técnico del Barça Ronald Koeman en el Benfica, en el Club de los Países Bajos, en el Valencia y en el AZ Almark. Como técnico el inglés ganó un aire divisi y como asistente en el conjunto azulgrana levantó cuatro ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas, una Copa de Europa, una Recopa y una Supercopa de Europa. Y aquí podemos ver el tuit del Barcelona en el que recuerda Toni Bruins. Comentan, lamentamos comunicar la pérdida de Toni Bruins Slott que fue ayudante de Johan Cruyff en su etapa como entrenador del Barcelona. Descanse en paz Toni Bruins Slott. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!